Y hoy 28 de agosto se celebra el 50 aniversario del histórico discurso Tengo un sueño del doctor Martin Luther King Jr. Este mensaje es considerado uno de los más importantes y significativos del siglo XX. Esta celebración inició el fin de semana cuando decenas de miles de personas emularon la histórica marcha por las calles de la capital estadounidense. Por su parte el presidente Barack Obama indicó en tono de broma que su mensaje no va a ser tan bueno como el que ofreció King hace medio siglo. El mandatario ocupará el mismo lugar en el que King pronunció su discurso en las escalinatas del monumento de Abraham Lincoln. Junto a él estarán los expresidentes Jimmy Carter y Bill Clinton al igual que la presentadora Oprah Winfrey.